Rita, bueno, hoy me querías hablar de la nueva felicidad, yo bueno, pero ¿cuál nueva felicidad? Yo no tengo felicidad normal, tengo otra felicidad, ¿cómo es la movida? No, tú sabes que me encantó este tema porque esto es una corriente que está llevando la doctora Stephanie Harrison, que es una especialista en psicología positiva, ha hecho infinidades de investigaciones en materia del comportamiento asociado con la felicidad, Sergio, y ella trae una propuesta de un libro que sale en mayo, no ha salido, todo lo que ustedes van a escuchar hoy es porque hay mucha información, ella tiene su página web, no sé si va a salir en la versión en español todavía, pero el libro sale en mayo y se llama The New Happy, y así es la página web, La Nueva Felicidad. The New Happy, ok. Y ella habla de un análisis y tú ahorita vas a decir, Conchale, es verdad, ella dice que lo que nosotros conocemos como éxito y felicidad, que nos da la felicidad, es como un libreto, ¿verdad? Tú tienes que ser una persona exitosa, abundante y estable financieramente, tú sabes, la familia está lego, tienes tus niñitos, tu perrito, tu casita, tus inversiones, tus carros chéveres, tu prosperidad, eres un profesional exitoso, eso es la felicidad, pero la que nos enseñaron, ¿verdad? La que nuestros papás decían, tienen que prepararse porque si no, no van a ver, ustedes tienen, y ya cuando uno empezaba a llegar a los 20, 21, 22, y esta no se va a casar, y después van a tener hijos, tú sabes, eso componía nuestra felicidad. Lo que ella dice. Felicidad, disculpa que te interrumpa antes de que continúes con el desarrollo del texto, del tema. O sea, la felicidad para cualquiera puede ser eso, ¿no? Crecer, estudiar, graduarte, casarte, tener familia, en eso consistía, digamos, la felicidad como la conocemos. Claro, y fíjate, todo asociado a logros, ¿verdad? Que tú obtenías como persona. Fíjate lo que estamos viendo ahorita. Toda esa historia, la generación Z y los que ya de Z tocan millennial, la han cambiado para nosotros. Ellos están en búsqueda de una felicidad que es integral, por eso para ellos es muy importante ser hijo, cuál es el impacto que tienen las empresas en el medio ambiente. La diversidad es muy importante. Estamos viendo estructuras de gente que dice, yo lo que quiero es ser feliz, y mi felicidad es esto, no lo que tú me dices. Claro. Se me fue el audio, Rita. Repite, por favor. Tendré una llamada. Ok. Entonces, fíjate, lo que ella dice que es la nueva felicidad, es cuando tú te das cuenta que tu felicidad está ligada al balance y la felicidad de otros. Tú no puedes ser feliz, feliz tú solo ahí porque lograste todo, y resulta que el entorno que te rodea no es próspero, no es feliz, no creció como tú creciste. Eso no te da abundancia. Y que una de las cosas que tú vas a reconocer que te va a hacer feliz, es cuando cualquier actividad que tú haces, cualquier conexión que tú tienes, tiene un impacto en tu vida y en la vida de alguien más. Pero fíjate que como nuestra generación no está tan acostumbrada a eso, ser hijos nosotros, cuando alguien nos está celebrando y nos está diciendo, mira, tú tienes estas capacidades, tú puedes lograr esto, yo creo que tú puedes hacer eso. Uno acepta menos que si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Si tú sigues por este camino, esto es negativo, esto no te va a servir, tú tienes que dejar esta pareja, este trabajo te está generando estrés, uno tiende menos, uno tiende más a prestarle atención a la connotación negativa que a la connotación positiva. Entonces, fíjate, cuando nosotros estamos frente a alguien, y nosotros los venezolanos sabemos muy bien esta historia, que nos está diciendo, las cosas van a estar bien, tenemos que tener esperanzas, todo se va a arreglar, nosotros vamos a poder impactar la vida de alguien, que uno se pregunta, pero porque hay gente que insiste en ser protagonista de cambios cuando parece que no lo escucha nadie. Nosotros, inmediatamente, el enemigo, cualquiera que éste sea, nos empieza a atacar con información negativa, ¿y cuál es la que más tú percibes? Que es lo que hace inmediatamente, te baja toda tu esperanza, toda tu fe, toda tu creencia que va a haber un cambio, ¿verdad? Esta nueva felicidad dice, no, 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 mira, siempre hay esperanza, siempre va a haber progreso, siempre tú vas a alcanzar lo que tú quieres, no de forma individual, sino de forma colectiva. Y como sociedad que somos, definitivamente no puede haber progreso, ella lo dice, si no estamos integrados, Sergio, tú no puedes hacer una actividad que no tenga un impacto positivo en lo que yo estoy haciendo, y eso es tu mayor propósito, que por default y por consecuencia tú vas a prosperar y vas a crecer. Entonces, por eso es que esta generación Z dice, bueno, yo no estoy tan interesado, uno les dice, pero ¿cuándo vas a comprar una propiedad? Pero te vas a gastar todos esos reales viajando, o viviendo, o donando a una asociación de perros. O sea, uno empieza a decirle lo que para uno era importante para ir construyendo éxito y felicidad. Ellos te dicen, no, yo quiero contribuir con este sitio donde recogen todos los perros de la calle, y eso tiene un impacto, y tú tienes que ponerte en sintonía, que ellos están haciendo recogencia. Por ejemplo, esta es una generación que el impacto en el medio ambiente le parece súper importante. Y tú dices... Y que nosotros no teníamos esa cultura. No, ni esa conciencia, ellos sí la tienen. ¿Y por qué ellos se preguntan por el medio ambiente, Sergio? ¿Por qué les preocupa tanto? Porque tiene un impacto futuro en toda una generación. Entonces, eso, si ellos quieren dedicarse a sembrar arbolitos, lo que sea, eso es más importante para ellos, ese alcance de felicidad, ese respeto por las diferencias que en nuestra generación no existía. La felicidad ahora es un concepto distinto al que tú tenías o yo tenía. O sea, que el concepto de felicidad antes estaba asociado, por lo que entiendo, Rita, mucho a los logros personales. Eso es correcto. Y hoy día, la felicidad, seguro que te entiendo lo que estás explicando, la nueva felicidad está asociada a logros colectivos. Eso es correcto. Y el impacto que tú tienes... Tú no puedes crecer... Por ejemplo, tú eres dueño de una compañía. Antes, ok, el dueño de una compañía estaba aquí, él era el que tenía los aviones, los yates, todo eso. Hoy en día, las compañías tienen que tener un mensaje claro cómo ese bienestar, fíjate, bienestar, va a permear a toda la organización. Entonces, tenemos que irnos familiarizando. Ella, como te digo, ese libro sale en mayo. Y varias cosas que ella dijo es que ella va a tratar en el libro, Sergio. Que nosotros, como eso fue lo que nos enseñaron, no nos cuesta entender que la vida está lleno de éxitos y fracasos, de bienvenidas y despedidas, de alegrías y tristezas, de comienzos y terminaciones. Nosotros creemos muchas veces cuando lo que teníamos en el disco duro era que esto era así, tú sabes, esto no nos paraba. Usted va a la universidad, compra una casa, hace casa, ta, 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 así, un libreto. Y cuando nosotros crecemos así, y no entendemos que esto es altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos, la capacidad para nosotros reencontrarnos en esa satisfacción o gozo que nos lleva a la felicidad es más complicada. Y de tantas cosas que ya dije, yo escogí tres cosas hoy que quiero compartir con ustedes y que me encantó, Sergio. Antes de que lo digas, dinos de nuevo el nombre de la autora que nos están preguntando por aquí. Stephanie Harrison. Sí. Y el libro es The New Happy. La Nueva Felicidad. Fíjate, lo primero que debemos entender o preguntarnos, todo el que está conectado ahorita, ¿por qué yo me siento estancado? Y esta sensación de que estoy estancado me hace infeliz, ¿verdad? Porque fíjate, aunque estábamos programados para decir el éxito es individual, el éxito es personal, yo lo voy a lograr, yo solo me voy a graduar. Fíjate, cuando estamos pasando por un bache, ¿qué es lo primero que hacemos, Sergio? Nos comparamos. ¿Pero por qué a mí? Si yo tuve un compañero que estudia ingeniería conmigo y resulta que el tipo es el vicepresidente de no sé qué cosa y yo aquí me acaban de votar. O sea, ¿por qué yo? Entonces ella dice que cuando tú estás en ese momento de estancamiento que te va a pasar, por lo que te digo, son tristezas, alegría, bienvenidas y despedidas, duelos y celebraciones, ella dice cuando tú estás estancado, primero concéntrate e entiendes algo. El crecimiento, Sergio, no viene solo. Y que cuando nosotros creemos que lo nuestro es crecer, crecer, crecer financieramente, en estos días conversaba con alguien y me decía, estoy obstinado de perseguir el dinero. O sea, necesito calidad de vida, necesito tomarme unos días. Entonces cuando nosotros creemos que es solo tú sabes, los logros de esto, me reconocieron, tengo más dinero, me ascendieron, evidentemente no entendemos que el crecimiento está asociado a caídas y que en esas caídas es que yo me pruebo emocionalmente y le doy valor a lo que realmente tiene valor. Entonces si yo entiendo que estos fracasos, estas caídas, esto que me está sucediendo es parte del crecimiento, lo capitalizo y entiendo que lo voy a lograr, no marahuasca, y que no me voy a guindar solo de un crecimiento acelerado. Fíjate, hasta la bolsa sube, baja, todo el que tiene acciones sabe que son un sube y baja permanente y así es la vida, Sergio, gente que se va de tu vida, hay gente que llega a tu vida y que te ayuda a crecer, hay gente que tú amas profundamente y la despides porque llegó el momento de su partida. Ahora, ¿cómo yo me preparo para eso? El nuevo concepto de la felicidad te dice trabaja un poquito en el aquí y el ahora. No te vayas tan lejos, ¿verdad? Este momento que estás viviendo, si usted tiene el que está conectado con nosotros ahorita, tiene que estar pasando en este momento por un duelo, que era, eso tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Eso está marcado en nuestra vida, seres queridos en algún momento van a partir. ¿Cómo yo me preparo para eso? ¿Cómo yo pienso en ese momento que estoy en el cuento para que me dé valor y yo no sentirme en ese hueco? Los duelos hay que vivirlos by the way y luego tú sales de eso pensando cómo crecí, qué significó esa persona en mi vida, por qué esto me está sucediendo y qué debo aprender de esta partida, cómo dejo ir la gente que le di hasta su último aliento, mi amor, mi comprensión, mi cariño y en esa manera nuestro bienestar y felicidad se mantiene en un nivel que nos llena de gozo. Eso es lo primero. Entonces, lo primero es entender que el crecimiento trae dolor, el crecimiento trae partidas, el crecimiento trae tristeza, pero el crecimiento también trae felicidad, gozo, éxito y mucha alegría. Pero si nosotros nos comemos eso combinado en ese platico, vamos a lograr, ella dice, la felicidad. El segundo es en tiempos difíciles, aquí lo estoy poniendo, que todo parece imposible, Sergio, que son situaciones como esta, me ha pasado, te digo, en cuatro semanas, gente que nos contacta, mira, hay que cerrar el negocio, esto es terrible para mí, otra gente que dice, mira, yo perdí el trabajo, mi esposa perdí el trabajo, o sea, simultáneo, o sea, cosas que tú dices, qué es lo que pasa inmediatamente en tu mente, cuando tú estás pasando por una situación de esas, la emocionalidad es tanta que no hay creatividad, no hay innovación, no hay enfoque, porque tu mente a dónde se fue, ok, y tú sabes cómo son las empresas aquí en Estados Unidos, que tú llegas en la mañana y te dicen, I'm going to let you go, entonces, ¿y tú qué? Sí, por ahí es la puerta, no necesitamos más la posición, y tú agarras como en la serie, tú cajitas y te vas, ¿qué es lo que hay en tu mente inmediatamente? ¿qué va a pasar con mi vida? ¿qué va a pasar con la casa? ¿qué va a pasar con el carro? ¿qué va a pasar con el carro? Exacto, ¿derrumbado? ¿esto va a durar cuánto? ¿qué va a pasar en el siguiente mes? ¿qué va a pasar en seis meses? Ya en seis meses se me acabó lo que tenía ahorrado. Cuando tú hiciste eso en tu mente, que está bien que tú salgas y digas, mira, llame a tu esposa, a tu pareja, y le digas, mira, te saques, se nos complicó aquí la situación, ya pasaste eso, saca eso, no te vayas a una semana, a dos semanas, a tres semanas, hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya, vamos a tomarnos un vino, vamos a sentirnos mal, tanto que le dedique esa empresa, perfecto, mañana, ¿qué hago? Bueno, voy a empezar a buscar posiciones, voy a empezar a aplicar, de las ocho horas del día, por lo menos cuatro, yo me voy a dedicar a aplicar. Si mi negocio no está funcionando en una área, yo me reúno con gente que me pueda ayudar, inmediatamente digo, esto, o lo cierro, o le doy otro giro, o invento algo distinto, o a lo mejor me enamoré yo del producto y no era lo que quería. Yo sé que muchas veces cuando conversamos esto, la gente dice, qué chévere, Rita, porque no la votaron a ella, ¿verdad? Sí. No, a mí sí, yo sí he tenido relaciones de trabajo que me han sacado de la noche a la mañana, no se preocupen, todos hemos vivido eso. Y sí he pasado por un momento de duelo, pero trabajo mi mente para decir, ok, mañana, ¿qué voy a hacer? Porque acuérdate que las acciones tienen una reacción. Si yo me quedo paralizada en eso, que ella lo dice, está bien, esa es una de las cosas duras que te van a tocar, no maravilloso, ¿qué debes hacer para buscar otra vez esa estabilidad que te lleve a valorar lo que tuviste, pero tener energía suficiente para buscar lo nuevo? Y la tercera cosa que escogí hoy es que hay una parte donde ella dijo, dice que me encantó, háganse cargo, ¿en qué sentido? Mira, si tú sabes que tú tienes que terminar una relación laboral, si tú sabes que tú tienes que terminar una relación personal de amistad y una sentimental, ella dice que nosotros tendremos a ser eso es correcto. Y ella dice que mira la estrategia nuestra, decimos, no tomo la decisión ahorita porque voy a sufrir, la tomo después, compro tiempo y ¿qué hace ese tiempo? Castiga el impacto a largo plazo. Ella dice, si tú tomas una acción en el momento, te duele, evidentemente te duele, ¿no? Pero a largo plazo tú consigues más tranquilidad. Entonces ella dice que cuando tu mente entiende y tú la trabajas y dices, el dolor de hoy me trae alegría y satisfacción futura. Es decir, si hoy siento este dolor, va a ser más corto que la satisfacción que yo tengo a futuro. Y ella dice que ese periodo donde tú tomas esa decisión chiquita, es verdad, esa decisión que es dura pero rápida, es lo que contribuye a esa nueva felicidad que ella determina. Porque tú no puedes ser feliz si estás haciendo alguna actividad o tienes alguna relación que te esté causando dolor de forma consecutiva. ¿Cuánta gente conocemos nosotros? Por ejemplo, cuando yo estamos en un proceso de coaching y la persona no soporta ese trabajo. Todos los días hablo mal del trabajo, todos los días hablo mal del trabajo, eso no me sigo. Y yo siempre hago esta pregunta, ¿qué debes hacer? Entonces la persona contesta, renunciar. ¿Por qué no renuncia? Entonces ahí empieza la retaíla de excusas que están causando un impacto tremendo en la persona. Mira, aquí alguien comentaba, estoy leyendo aquí en TikTok porque estoy conectado en TikTok, entonces la gente comenta, te pregunta o más que una pregunta, hace una reflexión con el tema de la nueva felicidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, dice esta persona, la felicidad, por ejemplo, para los venezolanos sería ver un país en libertad. Eso es correcto. Sí, yo creo que eso cambiaría radicalmente el estado de ánimo de millones de personas. Y claro, ese es un comentario que has aquí, pero yo me pongo a pensar tomando en cuenta eso que nos has recomendado hoy, hablarlo, como comentabas hace rato, ¿cómo adaptarlo a esto, a un país, por ejemplo? Exacto, fíjate, me encanta que me hayas preguntado eso, porque la suma de acciones va a lograr que nosotros volvamos a recuperar nuestro país y seamos felices, pues, con la felicidad como es, entre altos y bajos. A mí me encanta lo que está haciendo ahorita María Corina, cada vez que le preguntan, ¿qué vas a hacer? Y ella rebota la pregunta y dice, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Porque, si nosotros aplicáramos este concepto a nuestro país, es la suma de acciones positivas para el bienestar colectivo lo que nos va a llevar a donde estamos. Pero cuando nosotros entregamos esa autoridad a una sola persona, vamos a ver qué se le va a ocurrir. Claro, todo el mundo ve como que, ajá, la nueva Mesías, ¿no? Exacto, no, ella sola no puede. Ese es un país de millones de personas y esas millones de personas tienen que hacer un movimiento de convicción de que eso no está ahí. Pero también empezamos por decir, bueno, es que yo soy feliz porque tengo todos los dólares del mundo, porque tengo para ir a todos los conciertos bellísimos, porque vivo en una casa súper chévere allá, porque tengo escolta y carros y asociando eso a la material, no importa que el prójimo esté como esté, porque sabemos que son pocos. Entonces, esas pocas personas han tomado el control de lo que nos está sucediendo. Pero sí, esa sería la felicidad más maravillosa que tendríamos todos los en el salón, pero por convicción sé que cada uno de nosotros somos responsables de una u otra manera de la situación que estamos viviendo, de aceptarle y no hacer nada, de contribuir a que siga creciendo, de no valorar lo suficiente personas que con tanta convicción han querido luchar, pero que luego se exponen demasiado y al final, cuando yo pongo las esperanzas en una sola persona, esa persona también tiene altos y bajos, esa persona tiene pérdidas, esa persona tiene fracasos, y si yo en los fracasos no estoy, pero en los logros sí estoy, entonces hay un problema de fidelidad y de convicción, pero sí, nosotros vamos a lograr esa felicidad, no podemos perder la fe, definitivamente. Así es, las acciones negativas de los protagonistas políticos son mayores que las positivas. Lo que pasa es que son mejores noticias, ¿te acuerdas cuando comenzamos y te dije que muchas veces nuestro oído le presta más atención y nuestra mente a la connotación negativa que a lo positivo, a lo mejor yo te estoy diciendo, mira, Sergio, no sé si tú te acuerdas cuando el presidente, el expresidente Obama ganó, ¿cuál fue la palabra que él escogió, que fue la palabra clave de su campaña? No, 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 él tenía un plan pero se basó en que la esperanza tú te la dejas robar, no te la roban, te la dejas robar y sí es cierto que hay momentos en que uno dice, wow, estas cosas malas que hacen como que no nos ayudan a salir de donde estamos, bueno, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, vamos a promover la esperanza, vamos a promover lo bueno, vamos a destacar lo bueno, y no quedemos enganchados solo con lo negativo porque lo negativo ya tú sabes el impacto que tiene, nos llena de frustración, nos llena de desesperanza, ya la gente dice, no, esto, no, esto es más vivo, no, nadie es más vivo que nadie, tú permites que alguien sea más vivo que tú, sabes, porque nosotros sabemos todo lo que está pasando, entonces, y eso, esa herramienta, úsenla en sus relaciones personales, en sus relaciones profesionales, Sergio, nadie te estafa, tú hay cosas que no quieres ver y estaban ahí, como dicen, las banderitas rojas, tú te pones a vivir con una persona, tienes un compañero, oye, yo, él me hizo esto y yo no me di cuenta, no, si estaban las banderitas rojas, lo que pasa es que tú evades y no quieres ver, igualito profesionalmente, igualito en los trabajos, bueno, es que a mí me sacaban la razón, los ojos, preferimos no ver, porque qué pasa cuando tú te tapas los ojos y no ves, no hay dolor, tú evades, no quieres sufrir, eso es correcto, no quieres sufrir, entonces, para todos los que nos están escuchando, vamos a trabajar la nueva felicidad, ese concepto, me encantó, todo lo que tú haces tiene un impacto en el colectivo y de esa manera el bienestar es colectivo y el bienestar colectivo te impacta a ti y me impacta a mí, ¿verdad? Y el libro que veo que están preguntando se llama The New Happy, va a salir en mayo, pero ahí, si se meten en la página web de ella, tiene mucha información, hace una esfera, además, hizo toda esta filosofía atado a un arte particular que es bien interesante, pueden seguirla en su cuenta de Instagram, no la conozco, no le estoy haciendo propaganda, me encantó su material. Y se está pagando porque le hablas el libro, exacto. Exacto, me encantó su material y ya lo preordené, o sea que tú puedes meterte y preordenarlo porque yo creo que en este mundo de hoy, como yo decía ayer, Sergio, necesitamos encontrarle valor a lo que realmente tiene valor. Así es. No compararnos, no decir, este lo tuvo, este sí lo tuvo, aquel lo logró, fulano lo logró, cada uno está persiguiendo algo que le alimenta el alma, la mente, el corazón, vamos a tratar de apoyarlo si lo conoce, vamos a eliminar ese lenguaje negativo, las críticas que no aportan sino que restan y esta semana va a ser maravilloso para todos nosotros y vamos a lograr muchísimas cosas también. Mira Rita, y ese dicho que dice que el dinero no hace la felicidad. Exacto, pero ayuda. Ayuda, cómo ayuda. Claro, pero no lo hace. Tanta gente que nosotros conocemos súper, súper millonaria, multimillonaria y realmente entra en estos días me enteré de un incidente que tuvo el hijo de unos amigos, gente que está bien, que es próspera, que es reconocida, todo lo demás. Sergio, estamos viviendo un duelo como el que nunca ha tenido un centavo porque el duelo no se le pone valor de dólares. Los fracasos tampoco los solucionas con los dólares. Una separación no la solucionas con dinero. Un problema de salud no lo solucionas con dinero, sino nuestro querido amigo Steve Jobs con todo el dinero que tenía no podía solucionar un problema de salud. Entonces, vamos a ser felices hoy, aquí, ahora, aquí, terminando este programa. Yo cierro feliz de haber estado contigo y de esas palabras tan bellas que tú me dijiste. De Neo Happy se llama el libro que recomienda Rita hoy, del cual estuvo conversando, de Stephanie Harrison. Gracias, Rita. Gracias a ti, Sergio. Un besito. Nos vemos. Nos vemos. Saludos a todos. Un fuerte abrazo. Bye, bye.